Que lindo se mira el llano bajo el cielo gaitanense Cuando viene amaneciendo la sabana reverdece Cruza el viento del norte y a la sabana estremece Sale el sol por la mañana despertando la sabana que con mi verso florece El llano llora la ausencia de los hijos que se han muerto y partieron para siempre Por culpa de esa pandemia llamar a coronavirus o el tal COVID-19 Yo les voy a dar la contra para esa enfermedad mortal que la humanidad padece Creer en el rey de reyes, el señor de los señores, él es quien todo lo puede Si estoy con Dios, ¿quién conmigo? La palabra lo establece Para el adulto mayor que pasa de los 60 es un peligro latente No puede salir de casa ni asistir a reuniones donde haya mucha gente Limpia tu cuerpo y tu alma de manera muy frecuente Para vivir en la gracia del señor omnipotente Muchas gracias